de la gobernación de Caldas. La gobernación de Caldas La gobernación de Caldas La gobernación de Caldas La gobernación de Caldas Territorio de oportunidades Los estudiantes de Anserma, Salamina y Aranzazu La gobernación de Caldas 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 porque desde hace tiempo venimos realmente luchando por la consecución de estos proyectos que tenemos a nivel de infraestructura educativa, a nivel de Anserma, tanto del área rural como del área urbana. Primero que todo agradecer al gobierno departamental por su generosidad, al señor gobernador, al doctor Fabio, que le están apostando a la educación en infraestructura. El municipio de Salamina sacó ayudando con 1.100 millones de pesos, lo que ha posibilitado que en este momento se estén viabilizando dos proyectos muy importantes, uno aquí en el corregimiento de San Félix y otro en el municipio de Salamina, una inversión total de 10.000 millones de pesos, recursos de la nación, del departamento y la cofinanciación del municipio de Salamina. A esto se suman las obras del Fondo de Adaptación para la Reparación de los Planteles que sufrieron daños por la ola invernal entre el 2010 y 2011. El dato La mayoría de instituciones educativas beneficiadas con obras de infraestructura educativa tienen aulas temporales para atender las actividades académicas con los estudiantes. Los trabajos avanzan con éxito en Aranzazu, con la construcción de la Escuela Juan Crisóstomo Osorio en la Camellia Alta, cuyo costo asciende a 1.000 millones de pesos. Además, en Anserma, en las instituciones educativas, Alto Nubia y Juan XXIII, sede Antonio Pimentel por cerca de 1.300 millones de pesos. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. En Salamina y Aranzazu mejora la movilidad gracias a las inversiones que el Gobierno de Caldas realiza en obras viales. Campesinos y comunidad en general en Salamina y Aranzazu ya pueden transportar sus productos agrícolas y viajar con mayor agilidad gracias a las obras en vías que realiza el Gobierno de Caldas. En estos municipios estuvo el gobernador Guido Echeverry Piedraíta con el fin de hacer seguimiento a los trabajos. Esta es una de las principales inversiones que han hecho en las vías del municipio, ya que sufrimos mucho durante siete años con este paso acá y pues también muchas más estuvieron haciendo el arreglo de las carreteras. La mayoría de las personas que vivimos en el campo para sacar el café, traer las cosas que necesitamos para las veredas, entonces necesitamos una buena vida. Pero muy importante, arranquemos en el sitio en que estamos, aquí se van a invertir 300 millones de pesos, me acaba de hacer el gobernador de que le vamos a adicionar 50 millones más para un trabajo de aguas que se deben hacer, total de 350 millones que tenemos acá. Acabamos de venir del corregimiento de San Félix donde se van a invertir 4 mil millones de pesos en el nuevo colegio, 1.200 millones en el Centro de Integración Ciudadano, 19 mil millones se le van a invertir a la vía, gracias al apoyo que tenemos del señor gobernador, del gobierno departamental. Son importantes los recursos que se tienen para las vías y los 2.700 millones de pesos que se invertirán en la construcción del estadio, que arranca la próxima semana. A esto se suman 500 millones de pesos para mejoramiento de vivienda y 300 millones de pesos para el Centro Día, en el que atienden a la población de la tercera edad. El dato El fuerte de carabineros que se tendrá en Salamina será la prueba piloto para todo el país. En él se destinarán 4.600 millones de pesos con aportes del gobierno nacional y el departamento. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. El gobierno de Caldas quiere dejar huella con transparencia en las contrataciones, por eso invertirá 3.445 millones en placas huellas. Claro, mire, estos son actos que hay que reconocer, son muy especiales y llamativos para la sociedad, más ahora que estamos en una situación en donde la comunidad y la sociedad exige mucho de los funcionarios públicos y exige que actuemos con transparencia y honestidad. La visibilización en lo que tiene que ver en la parte precontractual, contractual y postcontractual de las obras debe ser un ejemplo que tienen que dar las administraciones públicas. Quiero decirnos agradecimientos al señor gobernador, a nuestro secretario de Infraestructura, por esta labor tan importante que vienen realizando, no solo en las vías terciarias, sino en las vías departamentales. Me parece que es de suma importancia para todos los municipios de Caldas, un departamento eminentemente agrícola, tener unas vías en perfecto estado, un esfuerzo grandísimo, además una de las necesidades más sentidas, unas dificultades, de las grandes dificultades que tiene el departamento, pero también un esfuerzo importantísimo que debe hacer la gobernación. Me importó mucho esta oportunidad para hablar porque durante todo el proceso de adjudicación se le dio mucho palo a la Secretaría de Infraestructura, aduciendo una falta de transparencia. A nosotros los ingenieros que ganamos los contratos nos dolió mucho porque también nos juzgaron de falta de transparencia, pero cabe anotar que procesos transparentes como este son escasos. Nosotros, quien como yo no hacemos política ni participamos en ningún tipo de componendas, vemos muy pocos espacios de participación, este sí es uno de ellos y por eso yo inclusive estoy como adjudicatario, porque yo que no hago política estoy adjudicatario en un proceso totalmente transparente. Dejar huella con la transparencia en los procesos de contratación es el objetivo del gobierno de Caldas. Así lo manifestó el gobernador Guido Echeverry Piedraíta durante el encuentro con alcaldes y contratistas en el que dieron a conocer cómo se realizó la adjudicación de los contratos para la construcción de 4.000 metros lineales de placas huellas que beneficiarán a 13 municipios. Hoy estamos convocando a los ingenieros que van a ejecutar una obra que por más de 3.000 millones de pesos nos llevará a construir unas placas huellas en vías terciarias del departamento de Caldas en distintos municipios de la más lejana provincia caldense. Hemos revisado con ellos los procedimientos que se llevaron a cabo para adjudicar estas contrataciones. Siempre han entendido que siendo ellos sujetos de la contratación deben exigir los mayores estándares de transparencia y de pulpitud en estos procesos licitatorios. Los 27 municipios del departamento de Caldas suman más de 3.000 kilómetros de red terciaria. La red terciaria son esas carreteras que van a las veredas, que conectan los municipios por las partes de atrás, que no tienen pavimento en asfalto, que no tienen una movilidad muy alta, entonces no se pueden colocar rápidamente asfaltos, pero que tienen muchos pedacitos donde la pendiente es muy alta o hay centros poblados que queremos mejorar. Entonces la red terciaria debe tener intervenciones. De los 3.000 kilómetros que tiene la red departamental en todos los municipios vamos a tratar de atender 60 kilómetros en este proyecto de gobierno. O sea que en dos meses, si todo sale bien, estaremos entregándole a toda la comunidad estas huellas terminadas y seguiremos avanzando en estudios y diseños para lo que viene. El gobernador invitó a los caldenses a hacerle seguimiento a los contratos, además de utilizar la herramienta tecnológica con la que la comunidad puede saber dónde están los combos de maquinarias y cuál es el rendimiento. La cifra. 3.000 kilómetros de red terciaria atienen los 27 municipios de Caldas. 11 firmas de ingenieros lograron los 18 contratos para las obras de placas huellas. Esta semana arrancarán las obras de placas huellas en 31 tramos de la red terciaria vial. El gobierno de Caldas invertirá 3.445 millones de pesos y se espera que los trabajos estén listos en noviembre. El dato www.secretaríadeinfraestructuradecaldas.com es la página que los ciudadanos pueden consultar para hacer seguimiento a las contrataciones de obras. Es importante que la comunidad sepa que seguirán saliendo contratos, pues el próximo año se invertirán 23 mil millones de pesos más en placas huellas. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Caldenses y turistas disfrutaron de la cultura, la gastronomía y los paisajes de Salamina durante la caravana turística que se llevó a cabo en este municipio del norte caldense. Después de 11 años sin el programa de caravanas turísticas, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación para el Desarrollo de Caldas le dieron un nuevo impulso a este plan, con la apertura inicialmente hacia Salamina y Pensilvania. Se reiniciaron las caravanas turísticas por el departamento para que propios y foráneos conozcan la belleza de los pueblos, su arquitectura y su historia. Bueno, muy importante, ya lo habíamos hablado con el gobernador, muy importante la reactivación de estos programas turísticos por nuestro departamento y por nuestro municipio. Importante, digamos, la forma como se quiere resaltar el paisaje cultural cafetero, como se quiere, digamos, resaltar todo lo bello de nuestra gente. Ahora no solo existe mayor tranquilidad para viajar, sino que se plantea un paquete completo y permite pensar en que habrá un nuevo desarrollo del turismo en la región. Proponer como instrumento de promoción turística al departamento de Caldas, estas que llamó caravanas turísticas, que creo que en aquella época tuvieron muy buen recibo por parte de la comunidad. Tenemos datos que nos dicen cómo se reactivó la economía de estos pueblos. Y ahora con Miguel Trujillo, como secretario de Desarrollo Económico del departamento de Caldas, hemos reiniciado este proyecto para abrir, como he dicho, una ventana a los caldenses, a la gente de Colombia y del exterior, para que puedan mirar la belleza de nuestros pueblos, la arquitectura, la historia, la multiplicidad de hechos culturales que aquí ocurren, de tal manera que nos encontramos muy satisfechos de estar bien en Salamina, digamos, relanzando este proyecto de caravanas turísticas, que naturalmente llegan a uno de los pueblos más bellos, si no es más bello de Caldas, que es Salamina, y nos encontramos solamente con plazos de estar aquí. Para el regreso del plan se destinaron 180 millones de pesos, pero el objetivo es nutrir esa bolsa con el fin de institucionalizar el programa en todo el departamento. La meta es organizar seis caravanas el próximo año, incluyendo los cuatro puntos cardinales del departamento de Caldas. De verdad que qué bueno es volver a la ciudad luz, que el gobierno departamental de verdad esté haciendo una sinergia importante con ministerios como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, e igualmente con Fiducoldes, y que allí hayamos encontrado posibilidades importantes para recursos. Tenemos amigos en Fiducoldes, tenemos amigos en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como la doctora Juana Carolina, que ha apoyado de lleno todas estas iniciativas turísticas, y decir que igualmente en la Asamblea Departamental de Caldas se ha tenido el apoyo total de todos los diputados para todo lo que tiene que ver con los recursos y seguir fortaleciendo el turismo. Unida a esta oferta, el interés es que la gente conozca la historia de dichos municipios y vaya en familia, con el fin de que se convierta en espacio de conocimiento y de formación. La cifra El estimativo es que cada región reciba por lo menos unos 400 visitantes en cada caravana que se organice. En el primer semestre del año, el turismo en Colombia creció en el 40%. El número de visitantes ascendió a los 5 millones. El dato Salamina, Pensilvania, Ríosucio y Viterbo son los primeros pueblos emblemáticos que participarán de esta iniciativa, con sus principales destinos turísticos que ofrecen una gran variedad de sitios atractivos enmarcados en una cultura histórica. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Y Salamina, pueblo patrimonio del departamento de Caldas y Colombia fue el escenario donde se desarrolló la primera caravana turística por Caldas. Nuestra tierra, nuestro destino. Estas son las percepciones de este maravilloso evento. Bueno, con las caravanas turísticas lo que pretendemos es que nos traigamos a la gente del departamento, a todos los caldenses, la gente de Manizales, que conozca lo que tenemos, que conozca el territorio nuestro, que conozca Caldas, que disfruten y nosotros queremos exaltar mucho más la arquitectura, la gastronomía, la cultura, cómo vive la gente en estos municipios. Y además, pues, lo que buscamos es que haya una dinámica económica importante en el momento en que nos tomamos nosotros los municipios con el proyecto Caravanas Turísticas. ¡Hombre, por Dios bendito! Bastante interesante, porque desafortunadamente uno no conoce el país tan maravilloso que nosotros tenemos. Uno valora, si no las cosas, cuando las pierde. Y vea, es tan interesante este país que muchos extranjeros están viniendo a conocerlo, porque es que aquí hay cosas muy bonitas para conocer, pero especialmente lo más bonito que tenemos por aquí es la gente. Como lo podían observar, las Caravanas Turísticas por La Paz fueron un espacio para muestras culturales, bocados típicos, muestras artísticas, que congregaron muchísimas personas, no solo del Departamento de Caldas, sino también de otros lugares de Colombia. Esta es una apuesta del Gobierno de Caldas para promocionar turísticamente el desarrollo económico del Departamento de Caldas. Esta es toda la información que tenemos por el momento desde Salamina. Siga usted con más noticias del Gobierno de Caldas, Alejandra. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, INFICALDAS, tiene una importante información para ustedes los caldenses. Veamos. El desarrollo en infraestructura económica, cultural y social de Caldas es la esencia del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, INFICALDAS. Hace de cada proyecto una oportunidad para avanzar a esta próspera región, materializando los sueños y respondiendo a las necesidades de la comunidad caldense. INFICALDAS, comprometido con la calidad de vida y el medio ambiente. Caldas firmó el Pacto por la Transparencia y cumple con los compromisos que garantizan una inversión participativa y efectiva. Por eso, a través de INFICALDAS, fuimos la primera entidad pública del país en utilizar el SECOP-2, Colombia Compra Eficiente, para los procesos de licitación de obras viales. Caldas, territorio de oportunidades. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Caldas, territorio de oportunidades. Nuestro mono cabuya recorre nuestro territorio para contarnos cómo construyen oportunidades en el gobierno de Caldas. Por aquí, aquí cuadros tan bonitos estos que se ven. Ay, es que aquí es la Secretaría de Desarrollo Económico donde hay platica. Permiso, doctor. Buenas. ¿Cómo estás? Llegó el mono cabuya. ¿Cómo les ha ido? Bueno, ¿usted qué ha hecho? Bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo que te dedicas a terminar los sombreros acá que no los hayan los de Aguadas? Aquí estamos terminando el sombrero aguadeño. Este es el sombrero crudo. Así lo entregan las artesanas. Muy hermoso. A las sombrerías, muy bonito. Oiga, Aguadas, que hace parte del paisaje cultural cafetero. ¿Qué me tenés usted para hablar de los corredores turísticos? Oiga, imagínate que los corredores turísticos son una estrategia que implementó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con nosotros los departamentos y priorizamos unos municipios para que fueran, digamos, sujetos de inversión, para que le llegaran recursos y para crear todo un corredor en el marco del paisaje cultural cafetero. Esos municipios son Manizales, Villamaría, Chinchiná, Salamina, Pácora, Aguadas, Belalcázar. Todos en un mismo corredor. Todos en un mismo corredor. Ahí vamos a tener una ruta turística muy bonita. Qué bueno. Y tenemos una inversión enorme del Ministerio. Platica que no hemos conseguido. Porque esta no es la Secretaría de la Platica, sino la que le toca buscar la platica. Y hacer que se desarrollen todas esas obras. Exactamente. Bueno, y van a empezar uno muchas veces. Aquí, ¿qué será lo que hay? Qué importante eso de señalizar. ¿Sí están pensando de pronto? Ese proyecto ya está caminando, ya está en ejecución. Empezamos por Caldas. El Ministerio ha hecho una inversión de 2.950 millones de pesos. Caldas es el departamento que más municipios tiene en el marco del paisaje cultural cafetero. Y es el que mayor inversión va a recibir. Una inversión cercana a los 1.200, 1.300 millones de pesos. Y todos los municipios del paisaje cultural cafetero van a tener toda la señalización para que la gente sepa dónde está parada, cuáles son los atractivos turísticos de cada municipio. Y la gente vaya entendiendo que estamos en un lugar privilegiado de la tierra. Oiga, doctor, pero hay una preocupación de parte mía. Yo que voy a algunos municipios, por ejemplo, en el oriente de Caldas, que no pertenecen al PSC, ¿hay algunos proyectos para desarrollar estas actividades culturales y turísticas? Claro que sí. Además, muy importante la pregunta, sucede muy pertinente. Porque es que siempre que hablamos de turismo, creemos que solamente las goteras de la capital del departamento es lo que sirve para el turismo. Eso. Tenemos un plan específicamente desarrollado para el oriente, ¿sí? Desde Marulanda hasta el Magdalena Caldense, donde hemos recogido toda la información de fortalezas y debilidades. Y estamos capacitando a toda la gente de los municipios para que desarrollemos un turismo de calidad. Vamos a tener inversiones muy importantes del segundo trimestre de este año para adelante en un municipio tan importante para Caldas, que es La Dorada. Estamos planeando un gran desarrollo turístico a las orillas de Río Magdalena. Y esperamos, pues, que con esa inversión que se haga allá, pues, vamos a impactar todo el oriente de ese departamento. Y ahí iniciaremos, además, con el Festival de Aves del Oriente de Caldas. Ah, con eso de la paralogía. No, de mentira, de avistamiento de pájaros. De avistamiento de aves, de pájaros, no de aves. Y también porque por aquí hay mucha parte, en San José, todos estos lugares que hablan del avistamiento de pájaros. Pero hay unos lugares muy hermosos también. Está San Diego La Laguna. Está el embalse de Amaní. Cosas muy bonitas. Además, el bosque de Bellavista en Victoria. Y esa hermosa selva de Florencia. Exactamente. Así es que, amigos, para que nos vamos a pasear en todas las épocas del año, ya nos van a señalizar bien. Sí, en el red de Monocaúlla, explíquele, por favor, bien a la comunidad. La señalización turística del PCC es un hecho. Exacto. Para que conozcamos hartas cosas de nuestro departamento de Caldas. Monocaúlla, diciendo y haciendo. Exactamente. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Caldas, territorio de oportunidades. Y desde La Dorada, una de las localidades con mayor proyección sociocultural de nuestro departamento, despedimos esta media hora informativa del programa institucional del gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Si quieren volver a ver esta misión, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en YouTube, Gobernación de Caldas, o a través de nuestras redes sociales en arroba gober Caldas en Twitter e Instagram y Gobernación de Caldas en Facebook. Nos vemos el próximo miércoles de seis a seis y media por Telecafé, aquí, en Territorio de Oportunidades. Territorio de Oportunidades, informativo institucional de la Gobernación de Caldas. ¡Suscríbete al canal!